El casco, muy bien. Entre Urcullu, Pradales, Otegui, menudo fin de semana más entretenido, ¿no? Sí, la verdad es que no nos hemos aburrido y tampoco lo esperábamos. Además, como para acordarse que este domingo había pleno en las Juntas Generales, ese pleno anteriormente conocido como el de Santa Catalina. Ahora es pleno tradicional de noviembre, ¿no? Así es, tenemos dos plenos diferentes durante todo el año y uno era, bueno, tocaba ayer, el último domingo de noviembre. Y sí, bueno, un pleno tradicional en el que tradicionalmente se tratan temas de Gasteiz, unidos aquí, porque, bueno, pues luego en el de Tierras Spasas, que es en mayo, se trata un poco lo que pasa en el territorio. Y, bueno, ahí estuvimos debatiendo otras mociones ayer. Enseguida vamos a hablar de ese pleno. Lo de Urcullu es oficial, lo de Otegui todavía no, aunque ha habido muchas interpretaciones este fin de semana en el sentido de que Otegui se va a echar a un lado, hoy lo va a anunciar, y no va a ser el candidato de H. Bildu a las autonómicas, que todavía no tienen fecha. ¿Qué piensa usted de estas interpretaciones? ¿Son interesadas? ¿No lo son? ¿O hay que esperar? Bueno, yo creo que lo que está pasando es que se está entrando en una velocidad que, desde luego, es que a Herria Bildu no va a entrar, ¿no? Estamos absolutamente tranquilas, estamos, además, asumiendo que llega un cambio de ciclo, tenemos un montón de cantera para poder tirar, y, bueno, pues lo que pase hoy, que hoy sí que se reúne la mesa política y es de dónde saldrán las decisiones, bueno, pues no nos condiciona, ¿no? Estamos en calma, es verdad que hemos vivido un fin de semana con grandes novedades, pero yo creo que, bueno, un respeto absoluto a lo que pase en el resto de partidos, en el nuestro hay calma, estamos esperando y, desde luego, tenemos claro que somos el presente y, desde luego, también que somos el futuro. Un fin de semana intensísimo, ha comenzado la carrera hacia las elecciones autonómicas que todavía no tienen fecha, aunque la más probable, también son especulaciones, es marzo, eso está a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina, efectivamente, y, bueno, pues yo creo que se ve y es evidente que la legislatura está agotada, tenemos, además, a un Partido Nacionalista Vasco que se ve que está agotado, que todavía no está sabiendo leer el cambio de ciclo que ya se está dando y, bueno, pues si son en marzo, nosotras preparadas para seguir adelante y, también, como lo hemos hecho esta legislatura, que se ha trabajado un montón y yo creo que, además, tenemos de encima de la mesa un montón, por lo menos, cuatro o cinco debates estratégicos a los que, desde luego, vamos a ir haciéndoles frente que, si son en marzo bien y, si son más adelante, pues, también preparadas. Ha sido complicado estar en los medios este fin de semana, este lunes, más allá de lo ocurrido con la no continuidad de Urcullo como candidato a Lembacare y otras grandes cuestiones políticas, pero en Radio Vitoria hemos estado pendientes de ese pleno tradicional de noviembre y le voy a dejar a usted que interprete esa coincidencia de voto entre PNVPS y Partido Popular en una moción sobre la descarbonización de las empresas y la necesidad de incentivos fiscales. ¿Cómo interpreta usted esa coincidencia de voto? ¿Hay más allá de lo que aparentemente parece? Mira, pues voy a hacer una interpretación de lo que ocurrió en el pleno de ayer y es que en el pleno de ayer se presentaron tres mociones, una por parte de Euskal Herria Bildu, otra por parte del Partido Popular y la última por parte del Gobierno. La Euskal Herria Bildu hablaba de mujeres, de mujeres en exclusión y pedía medidas concretas, concretamente, bueno, pues un piso, un sitio para acoger a estas mujeres que viven en la calle y que duermen todos los días en la calle, ¿no? Porque no se nos olvide que esta misma semana, estábamos hablando el sábado, era el día en contra de la violencia machista, que estas mujeres la sufren especialmente. El jueves tenemos una huelga también feminista y ayer, bueno, nos pareció que era importante colocar a las mujeres y a su debilidad extra encima de la mesa. El Partido Popular presentó otra moción y el Gobierno presentó una que, sinceramente, además se lo voy a decir, es que era difícil de entender, porque prácticamente no ponía nada. ¿Quién le puso realmente el contenido a la moción de ayer? Bueno, pues fue el Partido Popular, que sí, efectivamente pidió medidas fiscales. Curiosamente, ayer el Gobierno de este territorio se unió al Partido Popular en una moción, en una transacción, como llamamos nosotras, para pedir medidas fiscales para la empresa. Bueno, pues vimos que el PNV ayer y el Partido Socialista, curiosamente, se estaban escorando hacia la derecha. Una pena. Siguiendo esta línea de su interpretación, debemos concluir que el Partido Popular va, o va a intentarlo por lo menos, sumarse al proyecto de presupuestos de Ramiro González. Pues para el territorio, para la gente que vive en este territorio, sería una pena. Y además sería malo. Sería malo porque es verdad que el Gobierno federal tiene que elegir. Tiene que elegir entre la derecha, entre la derecha más rancia, con lo peor de Madrid, que también lo hemos estado viendo estas últimas semanas, estos últimos meses. O puede elegir también escorarse hacia la izquierda, que es lo que realmente el 28 de mayo de este año, bueno, pues nos dijo el territorio, ¿no? Que querían una araba mucho más progresista, una araba de izquierdas y una araba soberanista. A día de hoy el Partido Nacionalista Vasco está intentándolo. Parece que está intentando y buscar al socio más barato. Y nosotras y nosotros ahí sí que no vamos a entrar. Sería una pena. Además, el territorio perdería si se juntan con el Partido Popular. También es cierto que la oposición ha coincidido, esta legislatura todavía corta, en unas cuantas mociones que ha dejado solo al Gobierno. No sé cómo se interpreta esto. También debemos interpretarlo como un aviso de cuidado, que estás en minoría, que no se te olvide. No es cuestión de avisos. Yo creo que el 28 de mayo pasaron un montón de cosas y entre ellas fue un cambio absolutamente de ciclo. Un ciclo que además el Gobierno federal no ha sabido interpretar, porque aquel día cambiaron muchas cosas. Una de ellas es que se perdió la mayoría absoluta en este territorio. Esa pérdida de mayoría absoluta significa que han tenido que dejar de pasar el rodillo, ese rodillo que pasaban una y otra vez durante la legislatura anterior. En esta legislatura no puede pasar eso. Y bueno, ahí es verdad que en votaciones coincidimos con otros grupos, pero siempre sobre proyectos, siempre cuando estén las cosas de comer por encima de la mesa y cuando estemos hablando de mejorar la vida de la gente. Pero el Gobierno foral se tiene que dar cuenta de que las cosas no son tan fáciles. Y además, fíjate, te voy a decir una cosa. Creo que les ha salido mal lo del rodillo. Lo de yo estoy aquí porque tengo mayoría, voy a hacer lo que yo quiero, bueno, pues yo creo que la gente lo ha entendido, lo ha visto también desde fuera y se lo ha hecho pagar. Y yo creo que a partir de ahora tendrán que darle la vuelta si quieren llegar a acuerdos. ¿Se nota, se siente en las juntas generales, que el Gobierno foral no tiene mayoría absoluta? Bueno, yo creo que el Gobierno foral tendrá que interpretarlo, y además muy rápido, que no tiene mayoría absoluta, porque tenemos encima de la mesa prácticamente ya los presupuestos y porque tenemos grandes decisiones a este territorio que le afectan y le afectan mucho. Y va a ser decisivo cómo se va a mover el Gobierno foral de aquí en adelante. Si va a ir, lo que decíamos, hacia la derecha, en temas de fiscalidad, por ejemplo, en temas de servicios sociales, que nosotros apostamos por servicios sociales públicos, bueno, pues en otros temas, en el equilibrio territorial o en la transición ecosocial que ya tenemos encima de la mesa, si el Gobierno se escora hacia la derecha, Araba pierde. ¿Le sorprende que desde el minuto uno prácticamente, Ramiro González, insista en señalar que ustedes se han autoexcluido de la negociación presupuestaria? Fíjate, ya en octubre, y creo que no me equivoco si digo que fui la primera que salí pidiendo, por favor, vamos a negociar los presupuestos, porque el año 2017 Euskal Herria Bildu entró en esa negociación y las cosas mejoraron y mucho para este territorio. Entonces, con esa intención, en octubre salimos diciendo que, bueno, queríamos negociar, queríamos poner encima de la mesa cuatro ejes estratégicos. Es verdad que no tiene mayoría absoluta y la negociación no puede ser barata, pero sabíamos que había que poner encima de la mesa ejes estratégicos que afectasen realmente al territorio. Ramiro González, de cara al exterior, no se autoexcluye, no sé si se dice así, pero de cara al interior sigue abierta la negociación. De hecho, hoy mismo, yo misma le voy a presentar una propuesta con esos cuatro ejes estratégicos, cuantificada, y ahora sí que esperaremos que a partir de hoy, bueno, pues tengamos una respuesta positiva del Gobierno, porque las negociaciones siguen y nos hemos reunido varias veces además. Ustedes hicieron una primera propuesta, no sé si es la definitiva. Ramiro González estuvo en Radio Vitoria apenas unos días después e insistió en ese mensaje. La propuesta de Herria Bildu les autoexcluye, porque es imposible de realizar, de ejecutar. Mira, yo creo que Ramiro González y el Gobierno foral además se presentan unos presupuestos complicados por primera vez. La prórroga en los presupuestos en el 2023 sería un absoluto fracaso para este Gobierno foral. Por lo tanto, creo que tienen que ser más humildes y ponerse encima de la mesa y entrar a una negociación real. Eso es yo creo que lo que tendríamos que hacer, y además no solamente porque el territorio se lo merezca, sino porque el territorio así lo ha pedido. Entonces, nuestro planteamiento es, vamos a sentarnos, vamos a negociar sobre ejes estratégicos y efectivamente vamos a cuantificarlos, pero no todo es cuestión de cuantificar económicamente las cosas. También es cuestión de voluntad política. Y, por ejemplo, se me ocurren las residencias públicas. Hay tres comarcas del territorio que no tienen residencia pública. Eso no es equilibrio territorial. Necesitamos dar garantías y dar certezas a las personas. Y en este momento el Gobierno foral tiene opción de venir, de acercarse a Euskara de Herria Bildu, de plantarnos encima de la mesa y, sobre todo, de negociar. Porque yo creo que sería beneficioso para todos sentarnos, acordar y, efectivamente, podemos hablar de que es cara la negociación con nosotros. Claro, es que ellos tienen 15 junteros en este territorio y nosotros tenemos 14. Quiero decir, hemos estado a puntito y además aquí en Gasteix sí que hemos ganado. Y entonces yo creo que tendríamos que ser humildes y hacer política en mayúsculas, cosa que ahora mismo nos está haciendo. No sé si tienen calculada la cifra que supondría aceptar todas las propuestas que a ustedes les gustaría añadir a los presupuestos. Cuando hablamos de negociación no hablamos de aceptar todas las propuestas que quisiéramos meter. Está claro que nuestra voluntad está escrita desde octubre, además, como lo he dicho, desde que planteamos cuáles sean nuestras propuestas y nuestras propuestas además son muy, yo diría que son muy sencillas y son propuestas que todo el mundo entiende. Hablamos de fiscalidad, hablamos de reparto de la riqueza porque al final tenemos que buscar ese equilibrio. Hablamos también del territorio, del equilibrio territorial, de que los consejos, que habrá un montón de gente que me esté escuchando desde los pueblos, puedan empoderarse y puedan decidir por sí mismos cómo y, sobre todo, con qué financiación cuentan, pero qué quieren hacer del futuro y luego podemos hablar de la transición ecosocial. Cuando estamos viendo cómo llegan las empresas estos días a cubrir y a coger todas las tierras y especular con ellas, desde Euskal Heria Bildu que creo que tenemos que, y además lo hemos hecho así, pedir, por favor, un poco de orden y concierto en este tema y planteamos, por ejemplo, la repotenciación de los parques eólicos. Estamos hablando de Badaya o del GEA y, cómo no, del famoso tren social. Tenemos las vías hechas, por favor, aprovechémoslas. Entonces, yo creo que las cuatro propuestas son sobre fiscalidad, sobre servicios sociales públicos y de calidad, sobre equilibrio territorial y, bueno, y sobre esa transición que se tendrá que dar sí o sí. Es muy fácil sentarnos a hablar y yo creo que una negociación las dos partes tienen que ceder. La propuesta que mejor se entiende es la de construir tres residencias públicas en Ayana, Gordellaldea y Montaña. ¿Es viable económicamente o es una cuestión de voluntad política? Pues cuando los servicios sociales se convierten en un gasto en vez de una inversión, bueno, pues hablaríamos de viabilidad económica, pero en este caso estamos hablando de inversión y estamos hablando de invertir en el territorio y estamos hablando de que, por ejemplo, la gente que está sola en sus casas, en los pueblos, llevarles a Vitoria, llevarles a Ayara Aldea o llevarles a Rioja y a la gente de Rioja traerles aquí es absolutamente sacarlas de su contexto. Efectivamente que es caro, claro, pero tenemos que hacer apuestas serias y esto no solamente iría de dinero porque somos conscientes que hay que negociar, pero desde luego sí que va de voluntad política, de equilibrio territorial y de cuidado de esas personas porque si todo lo decidimos, que todos los servicios sociales los llevamos a lo privado o a esas concertaciones privadas, bueno, pues corremos el riesgo de dejar a mucha gente atrás y eso no nos lo podemos permitir. ¿Es necesario cambiar ese modelo público-privado, público-concertado, que es el que está en vigor actualmente? Fíjate, en la legislatura anterior presentamos nosotras, siendo conscientes de la dificultad, una norma foral de concertación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ordenar un poco la concertación de las plazas en todas las residencias y que haya igualdad, más que igualdad, que haya equidad de las personas en esas residencias. En ese sentido, bueno, yo creo que el gobierno ahora, por fin, bueno, no sé si por la minoría o porque realmente se lo cree, creo que, bueno, pues que nos va a aceptar por lo menos hablar y vamos a hablar de concertar plazas, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es publicar, que los servicios sean públicos, que no dependa de cuánto dinero tienes para poder ir a una residencia, sino que dependa de ti mismo, o sea, que dependa de que las instituciones y las administraciones te cubran y al final, bueno, pues para eso necesitamos ingresos, para eso necesitamos una fiscalidad justa y equitativa también. El gobierno está en minoría, mirando al PP, interpreta usted, el otro socio posible en la oposición, además de ustedes, es el Carrequín Podemos, que ha defendido públicamente unas cuantas veces que si no se aplica el mismo impuesto a las grandes fortunas que está vigente en el Estado en Aragua, cualquier apoyo presupuestario es imposible. ¿Cree usted que va a mantener esa palabra al Carrequín? Bueno, yo no voy a entrar en lo que el resto de grupos quieran acordar o no, o como quieran negociar con el gobierno, ¿no? Se puede negociar, hay dos opciones, o negociar de manera barata, por decir alguna manera, o negociar de manera cara, ¿no? En nuestro caso no vamos a entrar a evaluar, bueno, eso es, a evaluar lo que el resto de grupos quieran hacer, pero el impuesto a grandes fortunas es uno de los, bueno, pues yo creo que de los problemas encima de la mesa y sobre todo para el Partido Socialista que aprueba en Madrid y en Azarroa un impuesto a grandes fortunas o un impuesto que está dedicado a las personas que tienen muchos millones de euros, que yo, por cierto, conozco a pocas, no sé si habrá muchas o pocas, pero por pocas que haya habría que aplicarlo porque estamos hablando de muchos millones de euros con los que luego tendríamos que cubrir los servicios sociales. Desde luego nosotras hemos insistido por activa y por pasiva que hay que poner encima de la mesa y hay que primero evaluar la fiscalidad que tenemos hasta ahora y luego debatirla, desde luego no nos lo han comprado, el año pasado en enero el gobierno foral a puertas de las elecciones además planteaba una reforma fiscal, un anuncio absolutamente electoral que nos parecía que fue humo y efectivamente acertamos, fue humo, volvemos a insistir, llevamos un año y medio ya pidiendo una evaluación de la fiscalidad y en esa fiscalidad y en esa evaluación desde luego está el impuesto a grandes fortunas al que yo pediría, bueno, pues pediría al Partido Socialista que se posicione de manera igual en todos los territorios por decir de alguna manera y luego, bueno, pues al Partido Nacionalista Vasco que no desestime que es un impuesto que va a valer poco y que es poco, vale, puede ser poco pero es que todo es necesario. ¿Por qué cuesta tanto modificar los impuestos en esos niveles de rentas? Bueno, pues porque cada uno representamos a un tipo de nivel social y está claro quién defiende a qué, pero quién defiende a las grandes fortunas pues está desgraciadamente muy claro. ¿Cuánto de preocupante tiene ese anuncio de Michelin de que va a despedir a 150 empleados y va a congelar 75 millones en inversiones? Muy preocupante, muy preocupante. Yo creo que desde aquí hay que lanzar lo primero, solidaridad y nuestra mano tendida a todas esas familias que se pueden quedar en la calle porque no hablamos de 150 personas, hablamos de 150 familias y yo creo que el tejido industrial efectivamente Araba es un territorio industrial por naturaleza pero que tiene que dar soluciones y tiene que dar respuestas a estas situaciones porque además hay que diversificar y yo creo que es evidente que hay que diversificar también el tejido empresarial en este territorio porque todo lo que dependa de muy poca cosa estamos hablando por ejemplo de la automoción o de la producción de tubos pues corre el riesgo de que tengamos estas noticias y que nos pongan en riesgo. Desde luego nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esas personas que deciden y que piden y reglaman sus derechos los tengan garantizados. Esta mañana estamos jugando a las interpretaciones y le voy a confesar que a los periodistas nos encantan. Tiene algo que ver este anuncio de Michelin con todo lo ocurrido durante la negociación del convenio, las huelgas, la salida del comité de empresa del Intercentros ¿tiene algo que ver o es simplemente que la demanda ha bajado y la empresa tiene que tomar esta drástica decisión? Mira, yo creo que los trabajadores y trabajadoras de este territorio son ejemplares en su lucha por unas condiciones laborales dignas y yo creo que además eso nos diferencia de muchos otros territorios no solamente del Estado sino del resto del mundo. Cuando tú tienes a la plantilla con unas condiciones laborales dignas y una plantilla que no se conforma siempre es garantía de que cuando ellos mejor están va a ir mucho mejor a la empresa. Yo tengo una pequeña empresa también y cuando la gente que me rodea está trabajando a gusto y con sus condiciones buenas al final mi empresa funciona mucho mejor. Pues esto es lo que debe estar pasando. Efectivamente hay que solidarizarse con ellos pero desde luego no vamos a unir nunca que la gente reivindique sus condiciones laborales dignas a que la empresa se quiera marchar o no porque eso solamente tendría una llamada que sería chantaje. No sé si la impresión es correcta pero sí que parece que se ha calmado un tanto ese carrusel de anuncios de construcciones de parques fotovoltaicos en distintos puntos del territorio. No sé si es así o todo lo contrario. Pues podríamos decir que es todo lo contrario. De hecho yo misma la semana pasada pedí la comparecencia de Uaga porque Uaga salía diciendo la semana pasada que están viviendo grandes amenazas y sobre todo coacciones especulando con la Tierra y que están recibiendo bueno pues cartas yo las he visto además bueno pues de empresas concretas que llegan bueno pues es como una lluvia fina todo el rato están llegando proyectos están buscando el territorio el territorio parece que está en oferta están buscando tierra y esto es una cosa además que lo llevo como muy adentro ¿no? porque me parece que la tierra está ahí es una bueno es tierra que efectivamente que habrá que poner encima de la mesa para que la queremos habrá que organizar habrá que planificar habrá que coordinar esto pero mientras las empresas están llegando están comprando y alquilando tierras a muchos años para bueno en principio poner unos proyectos que son en beneficio exclusivamente de ellas creo que que hay que frenar esto esta locura colectiva que estamos pasando en este territorio y hay que frenarlo hay que organizar hay que planificar sobre todo y sobre todo también habrá que pensar donde producimos los alimentos porque a estas horas parece que se nos ha olvidado ¿no? y yo creo que además hay que frenar esas malas prácticas desde las empresas que están poniendo al sector si es posible todavía en más apuros de los que ya estaba la Almería de las Placas Solares nos definió hace un par de meses una entrevista al alcalde de Ribera Baja ¿cómo se puede frenar esto? ¿cómo se puede ordenar de una manera más o menos lógica? pues mira tenemos un plan territorial que así desde fuera dirán que dice esta pero es un plan territorial sectorial de energías renovables es un plan que organizaría que ordenaría que planificaría por cierto lleva varios años de retraso este plan se debería aprobar en el gobierno vasco en el parlamento vasco lleva varios años de retraso lo hemos pedido por activa y por pasiva vamos a organizar esto antes de que lleguen las empresas y cojan lo que ellas les interesa y es lo que está pasando llegamos tarde el plan territorial sectoral está sin aprobar por cierto los primeros borradores asustan un poco porque parece como que todo vale y yo creo que eso es lo que nos llevaría a organizar y a planificar porque si todo está libre pues dejamos en manos de estas empresas todo en nuestra tierra y eso no puede ser somos conscientes de que hay que poner energías renovables que hay que plantear a ver dónde pero desde luego si lo dejamos al beneficio industrial malo tenemos sobre ese conocido también como PTS se está a la espera de que el gobierno vasco resuelva las alegaciones presentadas así es sí y además es que un PTS que nace con incluso informes desde diputación que ya lo contradicen entonces vayamos a hacer caso a los informes técnicos de diputación cuidemos qué vamos a dejar en adelante a las próximas generaciones qué foto queremos del territorio en adelante porque a mí eso sí que me preocupa mucho estamos hablando un poco ahora llegan empresas vamos a dar la tierra para que pongan sus proyectos ya pero ya 20 años qué araba qué territorio queremos a mí eso me preocupa muchísimo y yo creo que este plan debería ser bueno pues el que organizase todo este territorio y además de manera consensuada porque si estamos llevando adelante proyectos en contra de la voluntad de los consejos por ejemplo se me ocurre el de Vitoria Solar 1 que está aquí mismo ahí en Durana cuando todos los consejos se han posicionado en contra nosotras insistimos en que lleguen las empresas y dárselo eso sería yo creo que no sé a mí me parecería bueno pues que estamos negando al territorio y a las personas del territorio decidir hacia dónde se quiere tirar en este contexto prácticamente electoral volvemos a las interpretaciones no sé si usted cree que se va a retrasar la respuesta a todas las alegaciones presentadas hombre espero que no espero que no por responsabilidad espero que no por responsabilidad porque además el gobierno ya bastante retraso lleva con todos estos planes sectoriales estos días también bueno se presentaba el plan territorial parcial también del territorio donde también se vuelve a organizar un poco qué territorio tenemos no se puede retrasar más no se puede retrasar más porque mientras las cosas siguen pasando no pasa también las elecciones no podemos retrasar más porque las cosas siguen pasando entonces yo creo que las alegaciones hay que responderlas pero sobre todo lo que pedimos es cautela calma pero sí negociación y planificación se está a tiempo de modificar la variante de Legutio bueno la semana pasada creo hace dos estuvo la junta administrativa de Legutio en las juntas generales diciendo que esa variante así no puede ser bueno yo le pido al diputado que escuche también a las personas de Legutio porque llevar adelante infraestructuras sin haberlas acordado con los pueblos pues tiene un peligro de que van a salir gente en contra entonces estamos a tiempo de hablarlo y de escuchar a la gente del propio pueblo vaya ¿le convence ese sistema progresivo de descuentos en el transporte foral que va a aplicarse el próximo año? no solamente me convence sino es que si queremos que el transporte foral sea efectivo y sea realmente un elemento tractor del equilibrio territorial pues tendremos que pensar quiénes viajan ahí cuántas veces viajan cuáles son sus condiciones y sobre todo también cuál es su renta entonces en esa progresividad nosotras y nosotros estamos de acuerdo bueno pues porque sí que tenemos que hacer que el transporte público en el territorio sea efectivo estos días oíamos para ir a Rioja bueno te quedabas en la cola esperando o sea para ir a Mendialdea el autobús casi no sube el puerto bueno pues actualicemos la flota mejoremos las condiciones de la gente para que viajar en autobús bueno a los pueblos pues sea realmente atractivo yo creo que sería una buena forma de quitar los coches de medio esta mañana presenta usted junto al concejal de H. Bildu en Vitorio Gasteiz una de Fernández de Betuño el plan territorial parcial del área funcional de Álava Central eso exactamente qué es así dicho suena un poco raro bueno no te voy a adelantar lo que vamos a decir por respeto un poco al resto de solo quiero que me lo defina al resto de medios de comunicación pero bueno estamos hablando del plan territorial que nos definía como decía hace un momento nos hacía la foto de qué tipo de Álava queremos de aquí a futuro ¿no? pues estamos hablando de dónde vamos a implantar las energías renovables de cómo vamos a construir viviendas bueno pues un poco la foto del territorio de aquí en adelante eso es lo que vamos a presentar de aquí a un rato las 30 alegaciones que Oscar de Ría Bildu que yo misma voy a presentar hoy mismo a este plan territorial parcial que espero que me las respondan también te digo el jueves intuyo que no la veremos ni en su despacho en las juntas generales ni tampoco en su despacho en la sede de H. Bildu ¿no? bueno este jueves si estamos llamadas las mujeres a una huelga feminista yo en primera persona sí que voy a hacer huelga y a lo adelanto pero me parece que colocar esta huelga la debemos colocar además en los cuidados ¿no? y en esas mujeres normalmente precarizadas en condiciones muy complicadas en las que bueno pues hay que darles una respuesta y hay que bueno pues yo creo que los cuidados hay que colocarlos en el centro del tablero político y el jueves es una oportunidad maravillosa para decir que no que a las mujeres hay que tratarlas bien que vale de violencia machista que vale de que sus condiciones vayan por debajo del resto y yo creo que es una buena oportunidad de colocar la lucha feminista encima de la mesa López Dallor Rollo portavoz de H. Bildu la Junta Generales de Álava muchísimas gracias por atender la invitación de Radio Victoria que tenga un buen día vale es que ricasco